Tras una orden judicial se procedió al desalojo de varias familias que ocupaban predios por más de 15 años en alrededor de Media Manzana de las Calles, San Judas Tadeo y Los Colibríes, en la quinta etapa de la urbanización San Andrés. Se supo que habían comprado los terrenos hace varios años, pero al parecer no contaban con documentación ni títulos de propiedad, por eso fueron echados. Es una sorpresa porque quieren conciliar solamente a aquellos que tienen el edificio grande y a aquel que no ha construido los están botando como si fueran perros, no tiene sentido esto. Y la policía se presta a eso, no puede ser. Si la cosa es ética, debe ser para todos, si quieren conciliar, todos deben conciliar. ¿Por qué? Porque estos terrenos nadie se nos han vendido. Las personas desalojadas pidieron que se haga una exhaustiva investigación, pues consideran que lo que les han hecho es una injusticia. Son como 12 viviendas que están haciendo desalojo, según ellos son los propietarios, dicen, pero no sabemos nada. No nos han presentado ningún documento, no quieren presentar. Y así que queremos, yo quiero que se hagan una investigación profunda, cómo permiten, yo sé que es una injusticia que están haciendo. Y encima han venido como 18 patrullas, como nosotros fuéramos delincuentes, nosotros somos gente trabajadora, humilde. Ahora esperan encontrar un lugar donde puedan quedarse, mientras buscan la manera de regresar a lo que consideran sus terrenos.